LuzCatolica.com Me voy con estas cosas bíblicas que te pueden hacer, pueden hacer captar de que la Virgen de Guadalupe hace una perfecta inculturación no solamente desde el aspecto, desde la óptica indígena sino también desde la óptica europea porque ellos conocen la Biblia por supuesto y entonces ella está hablando tanto a los españoles, a los europeos como a los indígenas y yo diría a otro tipo de culturas porque la Virgen de Guadalupe sigue inculturando en todos lados una cosa muy curiosa, a mí se me hizo curiosa pero ahí es donde hay pauta para decir esto la Virgen de Guadalupe está en todos lados no me dejarás mentir ¿verdad? en todos lados está la Virgen de Guadalupe y una cosa curiosa es que esto yo lo vi con gente china una persona de Hong Kong ya no está aquí nuestro hermano bueno, de Hong Kong este chino dice pero si la Virgen de Guadalupe sus ojos son asiáticos yo dije, ahora sí ¿no? y crees que cuando la ves de cerca si tiene algo ¿verdad? algo el caso es que yo en el cross-up que le enseñé en aquella ocasión que espero llegar a eso con ustedes le regalé esa foto y con esa foto hizo todas sus bendiciones todas sus invitaciones para su ordenación sacerdotal entonces voy este septiembre voy para allá para hablar de la Virgen de Guadalupe a Filipinas, Hong Kong y Taiwán gracias a este señor o sea, a este padre la Virgen de Guadalupe hace la inculturación a donde menos piensas como menos piensas y así está ahorita en el santuario se está recibiendo a un montón de gente de Panamá bueno, en Sudamérica ni te platico pero también de Polonia de Corea hay un montón de coreanos ahorita ahí en el santuario y no hay nada escrito en sus idiomas eso está muy mal de parte nuestra hay un francés que llegó no encontró nada en francés se fue a Francia estaba enamorado de la Virgen de Guadalupe ¿quién sabe de dónde agarró un ikanmopogo en francés? en aquel entonces se sigue enamorando y este señor ochenta y tantos años tendría empezó a aprender náhuatl para saber cómo y qué le decía a la Virgen de Guadalupe sin saber español empieza a componerle canciones a la Virgen Santísima en francés y en náhuatl un francés o sea así y muchos ejemplos más bueno, seguimos Isaías 7, 13, 14 el señor mismo les dará un signo miren una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel tú captas perfectamente que el centro es el Emanuel identificación del Mesías ella es un signo un gran signo siendo madre de una virgen o sea, esto no puede ser pues sí es para identificarla no a ella sino a él volvemos a lo mismo la Virgen Santísima es una doncella tú ya sabes eso en la forma de pensar desde la óptica indígena este pelo suelto bien peinado y hacia los lados significaba virginidad tú sabes que entre los indígenas cuando una mujer estaba casada se hacía un trenzado especial se subía a las trenzas y le quedaban como cuernos no sé por qué las personas casadas debían de traer cuernos por algo será no lo sé no lo sé ni me lo pregunten pero sí sé que los indígenas al traerlo peinado así bien lacio hacia abajo es virginidad entonces captaban perfectamente que era una virgen y al mismo tiempo en cinta es una doncella madre es exactamente Isaías así que fíjate cómo él está inculturando bíblicamente y está inculturando desde la mental indígena o sea les está hablando a todo el mundo entonces Santa María de Guadalupe es una doncella es una mujer embarazada una mujer de espera por lo tanto una mujer de adviento ¿cuándo se aparece? del 9 al 12 de diciembre ¿qué tiempo litúrgico es? Adviento así que es una mujer de adviento de espera de esperanza es una mujer que te está diciendo Jesucristo nuestro Señor es el centro de su imagen y de su mensaje otra cosa porque me lo dijo un sacerdote y eso me dejó un poco así un sacerdote dijo pero por favor ¿cómo es posible que digas que eso es eso es divino que trae a Jesús aquí? si ya Jesús nació así me dijo ¿ya para qué viene encinta? le dije ¿qué crees? ya creció ¿qué crees? ya se murió ¿qué crees? ya resucitó ¿qué crees? y hasta se fue o sea no se está viendo cronológicamente sino trascendentalmente siempre es hoy y le está dando un mensaje brutal para siempre ¿me expliqué? eso para que por favor no me van a salir bla 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 bueno el centro de su imagen es él quien viene en su inmaculado vientre fíjate lo que dice Benedicto 16 ella es el arca viviente de la alianza un título brutal eclesiológico es un título bíblico cuando David recibe el arca ¿verdad? es el arca viviente y se entiende perfectamente como madre de la iglesia es el arca viviente donde está nada menos te lo voy a decir de otra manera te lo voy a decir de otra manera ella pide una casita sagrada y la primera casita sagrada de Dios es ella es ella ¿ves? se está pidiendo lo que es ella está pidiendo como madre de la iglesia una iglesia porque al pedir casita sagrada que está pidiendo un templo una iglesia ¿verdad? y otra cosa para los indígenas desde su mentalidad un templo si tú me pides un templo entonces me estás pidiendo una civilización ¿por qué? porque los indígenas no hacían ningún pueblo ninguna civilización sin primero edificar el templo así que si tú me pides un templo lo que me estás pidiendo es una nueva civilización del amor de Dios en el caso de Guadalupe ¿por qué? ¿de dónde salió eso del amor de Dios? pues no está diciendo la Virgen Santísima quiero una casita sagrada para ofrecerlo a Él mi amor persona entonces lo que quiere es una nueva civilización del amor de Dios fíjate cómo es una perfecta inculturación que no me vengan a mí a decir que los quiero mucho ni franciscanos ni dominicos en aquel entonces de estos pocos que habían que fueron ellos los que inventaron por favor además otra cosa los franciscanos eran muy muy buenos muy humildes muy entregados bueno qué cosa maravillosa ¿están de acuerdo los franciscanos? los veo muy los dominicos eran intelectuales eran los intelectuales pero lo demás so sorry so sorry hermanos los dioses sanos los dioses sanos los peores yo soy dioses sano ahora somos los mejores pero no lo digan tan alto esto había te lo digo ¿y por qué crees que los puse separados? porque no se soportaban no se soportaban no se soportaban se pelearon con la primera audiencia los franciscanos sobre todo ¿oíste? se pelearon con la primera audiencia con el gobierno civil se pelearon los franciscanos tremendamente a tal punto y no me meto más en esa historia porque si no nunca salimos pero Diego de Delgadillo que quedó ah porque Nuño de Guzmán viene acá a fundar Jalisco etcétera acá Michoacán etcétera etcétera para que lo sepan Nuño de Guzmán y yo siempre lo digo Nuño de Guzmán ¿por qué lo dice así padre? porque si vas al infierno ¿sabes quién te va a abrir la puerta? Nuño más vale que se porten bien para no verle la cara a este Nuño de Guzmán terrible dejó otro peor que él Diego de Delgadillo que fue el que intentó matar al obispo como padre si él con una lanza quiso matar ¿por qué querían matar a los misioneros? los dominicos no hablo mucho de los dominicos ¿por qué? porque los dominicos se unieron con la primera audiencia por eso me vengo para acá ¿y por qué querían matar a los misioneros? porque no porque si tú me los bautizas ¿cómo puedo yo tranquilamente robarles y esclavizarlos? porque me los conviertes en mis hermanos dentro de la iglesia en cambio si los dejas como están pues son unos animales son gente que cree en la idolatría que con eso justificó robarles esclavizarlos por eso por eso que no vengan a mí a decir que fueron los misioneros los que inventaron y por lo tanto hicieron un sincretismo para no ellos los misioneros venían a hacer toda una una guerra cósmica en contra del demonio y lógicamente la idolatría para ellos era el demonio mismo ese es otro es otro punto muy importante la virgen de Hualupe no está tomando idolatría lo vuelvo y lo vuelvo y lo vuelvo y lo vuelvo a repetir ella está tomando solo lo bueno y verdadero a tal punto fíjate la manera de presentarse ante Juan Diego esa atmósfera vamos a llamarla guadalupana del 9 de diciembre como Juan Diego entra en ese contacto con el tepeyac muerto pedregoso salitroso signo de muerte se encuentra con que se transforma como un verdadero paraíso y fíjate lo primero que dice Juan Diego donde estoy donde me veo acaso allá donde dijeron mis antepasados mis abuelos quizás en la tierra de las flores o chitlalpan quizás en la tierra del paraíso de la carne del maíz de nuestro sustento donde me jamás dijo donde me veo acaso allá en el paraíso que los franciscanos muy amablemente me enseñaron en la doctrina los sábados no dice eso no dice eso no dice eso dice acaso lo que me dijeron mis antepasados que está haciendo la Virgen de Guadalupe tus antepasados tu raíz tu cultura es válida es válida eso de buscar la vida matando a otras personas en guerra florida no es el camino pero te entiendo te entiendo que lo que tú estás anhelando es poder seguir vivo porque la idea de los sacrificios humanos es que el ciclo de la vida pudiera continuar la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupe detiene los sacrificios humanos los detiene pero no como los españoles que tampoco les vamos a pedir a los españoles que tengan toda una cuestión ya del concilio vaticano segundo por favor ellos detenían como los como los conquistaderos los frailes detenían los sacrificios humanos sin más en cambio la Virgen de Guadalupe es como si la Virgen de Guadalupe cuando dice esas palabras quiero una casita sagrada para ofrecer mi amor persona es como si la Virgen de Guadalupe les dijera a los indígenas no es tu corazón no es tu sangre lo que alimenta el universo no es mi hijo es el corazón la sangre de mi hijo que se ofrece por ti se llama Eucaristía por eso quiero tanto deseo una casita sagrada es por eso y todavía más y todavía más es como si la Virgen Santísima dijera te entiendo indígena yo sé lo que son los sacrificios humanos no más sacrificios humanos pero te entiendo yo estuve delante de una cruz viendo como mataban a mi hijo yo sé a mi nadie me cuenta yo sé lo que son los sacrificios humanos yo lo sé yo sé lo que se siente en el corazón que me atravesó como una espada del dolor cuando vi a mi hijo colgado en una cruz yo sé lo que son los sacrificios humanos no más sacrificios humanos mi hijo es el único y eterno sacrificio por eso cuando ella dice para ofrecer mi amor persona está hablando de Eucaristía Eucaristía por eso la traducción en el Nica de Mopoga no es para dar mi amor no, no es para entregar no, no, no es no es para ofrecer mi amor persona padre dice lo mismo no Eucarísticamente litúrgicamente no hay el tiempo del datorio o del entregatorio pero si hay el tiempo del ofertorio y es lo que hace la Virgen de Guadalupe con razón entiende hasta lo profundo me explico como lleva todo mundo a Dios te das cuenta al verdadero Dios como hace una perfecta inculturación entonces no no te sorprenda que es ella la que llama desde el corazón a tanto hermano que tu dices pero por favor es que uno lo dice vienen con sus bicicletas con la estatua de la Virgen de Guadalupe de este tamaño de pueblos que nadie ni una monja ha llegado y sin embargo quien les predicó pues ella ella llega hasta el corazón ella y te voy a decir otra cosa para que quede bien claro el 85 si no es que el 90% de las peregrinaciones en la Basílica de Guadalupe son organizadas por los laicos no por los curas ni las monjas lo siento mucho mujas no pero no por los curas ni por las monjas son los laicos y ahí vienen arrastradas las monjas y los curas verdad que nos va a acompañar madre pues ya que pero son los laicos son ustedes laicos por eso les tengo tanta envidia a ustedes laicos con el evento guadalupano porque padre porque ella 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 fue elegida ella una una mujer sencilla de pueblo de Nazaret fue elegida por Dios para ser madre de Dios no fue una monja fue 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 ella la doncella de Nazaret y todavía más ella elige a su vez a un laico a un indígena más igual él es el primero que escucha los cantos arriba del tepeyac flor y canto que significa la verdad de Dios fue un laico el primero que escuchó la voz de Dios a través de la música de los pájaros muy indígena muy indígena fue un laico el primero que vio el cerro salado muerto pedregoso donde solamente se daban espinas fue el laico el primero que vio este cerro transformado en cielo en paraíso en Xochitlalpan 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 es la tierra llena de flores fue un laico el primero que escuchó su nombre él supo por primero no fue no fue un consagrado fue un laico el primero que escuchó como lo llamaba su madre y todavía más con ese diminutivo que usamos nosotros aquí hay peruanos que nos ganan en el diminutivo verdad cuando dice Juanito Juan diguito nosotros eso es muy eso no es un español del siglo XVI por favor así no hablan decirle a la madre de Dios a la madre del creador decirle mi hijita mi niña mi consentida mi chiquita no eso es indígena totalmente eso es indígena Juanito Juan Dieguito y ahí va Juan Dieguito a donde lo llaman con tanta con tanta tranquilidad con tanto gusto que diferencia con el génesis no te acuerdas no te acuerdas del génesis cuando entra el pecado no te acuerdas del génesis cuando Adán y la otra Eva ahí van a esconderse te acuerdas o no te acuerdas no te acuerdas del génesis cuando Dios en el paraíso está caminando a la brisa no te acuerdas que dice así del jardín está caminando en la brisa no y dice Adán Adán donde estás una pregunta amigos ¿tú crees que Dios omnipotente todopoderoso el dueño del cielo y de la tierra no supiera donde estaban estos encuerados a ver dime ¿tú crees que no? digo con todo respeto pero pero la verdad la pregunta es para ti ¿sabes donde estás? no y ahí viene el el valiente el eh agarrándose la todavía las hojas no ¿no te acuerdas? ¿no te acuerdas? el valiente el que cuando vio a Eva por primera vez ¿te acuerdas? ¿qué fue lo primero que dijo? ¿qué fue lo primero que dijo Adán cuando vio por primera vez a Eva? no, no, no no, no lo primero que dijo fue wow y ya después lo que quieran sí, no es la verdad es lo que uno dicen, dicen dicen que es lo primero que uno sabe wow ¿no? ya después sí, eso es carne, bicarne hueso, mil huesos esta sí es mía ¿verdad? arrancada de aquí esta se va a llamar varona ¿no es cierto? esta sí es mía ¿no? y ahora ¿qué dice este? ¿qué dice este? ¿qué dice este? ¿quién te hizo ver que estabas desnudo? es que me sale bien eso esta esta la mujer y no contento con echarle la culpa que tú me diste que tú me diste casi nada más le faltó ¿para qué me la das? a ver, a ver a ver es tu culpa ¿para qué me la das? ¿no es cierto? es eso estamos jiji, jajaja pero ese es el pecado ¿eh? qué diferencia con Juan Diego cuando lo llama desde arriba Juanito, Juan Dieguito y ahí va contento feliz y es el primero que ve el rostro de María no el consagrado el consagrado lo sabrá por parte del laico el consagrado no la vio directo fue laico como tú ¿cómo no te voy a tener envidia si fue laico el primero que supo por qué venía la Virgen Santísima y ahora entiendo su nombre ahora entiendo su nombre quiero tanto deseo una casita sagrada para ensalzarlo a él para manifestarlo a él para ofrecerlo a él mi amor persona ahora entiendo su nombre ahora entiendo por qué se llama así no se lo dijo a Juan Diego te lo dije no se lo dijo a Juan Diego se lo dijo al anciano ese anciano que tú tanto defiendes y que con todo lo que haces lo inspiras ese anciano que le has devuelto a muchos la vida fue un anciano porque el anciano para el indígena es el que sabe es la sabiduría es el conocimiento es la raíz del pueblo indígena los indígenas los indígenas no tenían libros su libro vivo su memoria viva es el anciano es la cultura es la autoridad fueron los ancianos los que se rodeaban para ver quién ahora sería el emperador es el anciano con razón la Virgen de Guadalupe le da su nombre completo al anciano Santa María de Guadalupe María judío judío de origen judío Guadalupe de origen árabe así que está juntando Santa María de Guadalupe las dos más grandes raíces culturales religiosas del mundo lo judío y lo árabe pero que siempre están buscando asesinarse matarse destruirse aniquilarse las dos más grandes lo judío y lo árabe ella hizo ese nombre conocido por los españoles por supuesto pero que se lo quiere dar al humilde al sencillo a quien es también laico y testigo que es el anciano y se lo da a él ¿por qué? porque en mí es unidad es armonía porque todos son hermanos lo judío y lo árabe son hermanos ¿qué significa María en lo judío? ¿qué significa esta raíz María para las que tengan el nombre de María mis respetos las otras como quiera pues como sea pero María mis respetos mis respetos ¿por qué? María ¿qué significa? la elegida por Dios hay no más no, no hay no más no, hay dos más la elegida por Dios la iluminadora no la luz no la luz la luz es Jesús la iluminadora la más hermosa no, no, no hoy los esposos de estas Marías no van a dormir no van a dormir no, no, no a codazos ¿te fijaste lo que dijo el padre? la elegida por Dios la iluminadora la más hermosa Jesús es la luz ella ilumina por Jesús ¿vamos bien? Guadalupe árabe ¿qué significa? el cauce del río no es el agua mi hija no es el agua el agua viva es Jesús sino es el cauce lo que conduce lo que lleva el cauce del río por lo tanto en su nombre está su misión nada de Cuechalalupeo y esas cosas ya saben sino aquí está su verdadera misión unir a todos saber que ella como madre lleva conduce aquel que es el agua viva Jesús e ilumina a todos por aquel que es la luz verdadera Jesús volvemos a lo mismo no se está predicando ella ella está ofreciéndonos a él es a él y otra cosa más lo judío y lo árabe en 1531 lo habían corrido lo habían expulsado de la península ibérica vámonos judío y árabe ella está tomando lo expulsado a los ojos humanos pero nunca a los ojos de Dios nunca está tomando lo más despreciado con razón con razón el matiz su color mestizo está tomando lo más despreciado en aquel entonces que eran los mestizos los mestizos nadie los quería eran producto de guerra y de violación nadie los quería dice Sumárraga en una de sus cartas están buscando en los mercados en los basureros que comer porque ni los indígenas los quieren los españoles los desprecian ella toma su ser mestizo para entender que toma lo despreciado a tus ojos pero nunca serán despreciados a los ojos de Dios ¿verdad que está? cada cosa que dice que yo mira aquí el alzacueve hace que se me atora porque la verdad es que es usted muy chillón fíjate que que no lo era pero llega llega ella y bueno tú dices me mueve toda la historia ¿por qué? porque yo siempre le digo madre ¿por qué te fijaste en mí? ¿por qué quisiste que yo hablara de ti? no lo entiendo hay gente mucho más experta y que te puedo decir bueno mucho más mucho mucho más y sin embargo a ella todos los días le digo ¿pero por qué esa elección? y todavía fíjate si me hinco delante de ella y le digo por favor madre mía que tú seas mi intercesora ¿sabes lo que dice ella a un laico? a un laico como Juan Dios ¿sabes lo que le dice? cuando viene diciendo búscate otro alguien más importante búscate a alguien reconocido honrado respetado porque yo yo no soy nada soy cola soy ala ¿te acuerdas? y le dice mi hijo tengo a muchos así en pocas palabras le dice casi para que le dice a Juan digo mi hijo ubícate ubícate tengo a muchos o sea ubícate ¿no? y le dice lo que sigue que a mí me toca el corazón que bruto pero es necesario que seas tú por favor te pido te ruego te suplico que tú seas mi intercesor y yo que soy cura me hinco delante de ella y le pido le ruego a ella que sea mi intercesor y sin embargo la madre de Dios la madre del dueño del cielo y de la tierra te pide a ti laico que por favor te suplica que tú seas su intercesor pues como no me voy a poner así es que la brigen es es lo máximo y saber que somos de esta tierra y saber que vino aquí me dice Fidel González este sacerdote español que que trabajó con nosotros en todo esto de la proceso de la canonización me dice a ver si a ver si Dios no le a ver si a México no le pasa lo que le pasó al rey Saúl y yo decía como de que de que se trata gracias mi hija y dice a ver si Dios no les quita a la virgen de Hualupe a ustedes perdóname yo lo pensé igual que tú como no pero después de ver tanto asesinato tanta droga tanta tanta violencia tanto secuestro tanta estupidez es de parte nuestra no Dios Dios no no nos quita la virgen somos nosotros los que le echamos a patadas de la casa somos nosotros somos nosotros que vienen a la puerta desde eso que nos tocan no María no María de Guadalupe te desvía que no sé qué no sé cuánto ay sí ay sí el católico ay sí 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 todo nervioso qué nervioso ni qué nada oye vienen a hablar mal de mi madre pues cómo y me quedo tan tranquilo hasta digo sí siento no quién lo hace para echarle el microfonazo porque sí 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 duele cómo de que no sí duele por qué porque no entendemos que María dijo sí hagas en mí según tu palabra y ese sí en su tiempo cuando era descubierta una mujer que venía un niño sin que fuera el papá eh María no cometió ese pecado por el amor de Dios pero cómo lo iba a explicar a su pueblo cómo se lo iba a explicar a José el amor de su vida a lo que voy es que al decirle sí está entregando su vida por ti me explicó y ese sí ese sí continúa en la cruz mujer ahí está tu hijo hijo ahí está tu madre y ella dijo sí y fue a la casa tú crees que para que Juan la protegiera a ella a mí me parece que es al revés para que ella la protegiera a él y ese sí se prolonga con Juan Diego ¿por qué? ¿por qué? porque precisamente así se lo dice ella no tengas miedo acaso no estoy aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre así se lo dice eso verbalmente se lo dice a Juan Diego y con Juan Diego te lo dice a ti no tengas miedo acaso no estoy aquí que tengo el honor la dicha de ser tu madre acaso no soy yo tu protección tu resguardo acaso no soy yo la fuente de tu alegría no estás acaso en el hueco de mi manto mamal huastle en el cruce de mis brazos y eso para los indígenas en el hueco de mi manto significa en mis entrañas acaso no estás acá dentro en mis entrañas acaso no estás acá en el cruce de mis brazos donde tengo a Jesús en mi corazón ¿de qué otra cosa tienes necesidad? y en ese momento mi hijo mi hija que me estás escuchando es cuando entró no no lo dije mal lo dije mal es cuando Dios Jesús entró junto con ella gracias a ella en la choza de Juan Diego para sanar para salvar al anciano fíjense que esto es muy importante en el amor maternal estamos hablando de la familia entonces es un muchacho el milagro que hizo Juan Diego para lograr que pues estén en los altares entonces la primera parte hacia la beatificación no había problema por la fama inmemorial de santidad que conserva Juan Diego con todos los documentos documentos que desgraciadamente algunos sacerotes ni siquiera han visto ni quieren ver y hay muchos documentos por supuesto por eso es importante lo que te estaba diciendo de seguir todo esto con papelito habla documentos y hay un montón de documentos que hablan de esto de su fama inmemorial de santidad entre otros documentos las informaciones jurídicas de 1666 padre ya es muy retirado 1666 no porque son entrevistados los indígenas de más de 115 años o sea estamos hablando de cercano del evento guadalupano verdad hay una indígena que dice tener 85 años pero como la mujer se quita la edad posiblemente es mucho más pero bueno estamos hablando de 100 años más o menos 100 años imagínate tú si es de 1666 échale 100 años mínimo estamos hablando de 1566 que nos están dando como tenía fama de santidad Juan Diego por ejemplo entre muchos otros documentos así que esa primera parte queda saldado por ello pero la segunda parte a la canonización si era necesario un milagro ese milagro es de un muchacho de 18 19 años Juan José Barragán su mamá vivía en México su papá en Estados Unidos él es México americano y había hecho otra familia voy a ver rapidísimo en esto nada más es para que vean el amor maternal como hasta dónde llega entonces María María de Guadalupe atenta a esto el muchacho está un poquito mal de la cabeza mal de la cabeza este Juan Barragán cenando con su mamá quiso suicidarse agarra un cuchillo y se lo mete en el ojo la mamá le quita el cuchillo él le hace un poquito a las drogas no sé si en ese momento estaba un poquito bajo las drogas lo que sea él se va a la cocina quiso tomar un cuchillote para matarse lo logró se está cuchillando la mamá se lo quita ya te imaginarás en ese momento el ojo todo lleno de sangre y se va al balcón mide 10 metros la altura de esta casa hasta 10 metros pues y se quiere tirar entonces se lanza al vacío todo esto pasa el 3 de mayo de 1990 que celebramos el 3 de mayo la Santa Cruz exacto y entonces en ese día se lanza el muchacho la mamá lo alcanza a agarrar de las piernas y entonces grita Juan Diego Juan Diego mi hijo ¿por qué? tenía Juan Diego en la mente y en el corazón porque venía el Papa a la beatificación que estás viendo el 6 de mayo el 6 de mayo esto se da el 3 de mayo 3 4 3 4 5 6 4 días es interesante es interesante el número 4 para los indígenas también bien y entonces está Juan Diego Juan Diego mi hijo el muchacho se pelea así queriendo a fuerza suicidarse un muchacho abajo ya sabe la gente empieza a llegar y que pasa y que gritos y no se que y un muchacho abajo que hace los jugos ya ves que en México siempre en toda esquina si se respeta esa esquina hay un cuate que hace los jugos ¿no? hace los jugos y está el muchacho este en los jugos y entonces este es el que se pone así se pone así por si acaso el muchacho echa sangre por todos lados y todo eso la mamá baja como loca está cerrado el edificio logran abrirle va la señora ya está rodeado el muchacho de gente una sábana una veladora y ahí el muchacho se levanta quitándose la sábana ante el estupor de todo el mundo echando sangre por todos lados y voltea a ver a toda la gente indica ve a la mamá identifica a la mamá y le dice mamá que golpazo me di dijo otra palabra más mexicana pero no la puedo decir no la puedo decir forma parte del proceso ¿no? ya preguntó el papa que quiere decir eso yo ya le dije pero bueno lo dejamos en golpazo ¿verdad? que golpazo me di ya llegaba la ambulancia lo subieron le trataron de poner un anestesia no se dejaba a ver, a ver, a ver el doctor decía ¿cómo es que se paró? ¿cómo es que identificó? ¿cómo es que habló? ¿cómo es que no se dejó? o sea ¿cómo? si lo estamos viendo que está muerto o sea está hiper vivo ¿verdad? pero todo el cráneo si hay un doctor aquí si hay un doctor allá me podrá decir el líquido en cefalorraquídeo todo afuera no, no se puede no se puede entonces total lo llevan voy rápido porque todo esto lo tenemos en proceso todo firmado todos los doctores y analistas y todo demás y le ponen suero ok tiene su suero le dicen a la señora señora no sabemos cuando se va a morir lo que si les digo es que no sabemos como es que está vivo o sea estamos esperando a que se muera punto y basta ok entonces para eso aparece la nueva medicina entonces estaba así con su suero llega el papa 6 de mayo llega directo a la basílica está celebrando la beatificación de Juan Diego y en el momento para que vean lo que es la fuerza de una mamá que pidió Juan Diego Juan Diego mi hijo la fuerza de la eucaristía para que vean la fuerza del papa la fuerza de la iglesia la fuerza y esto fue en un joven que le hacía drogas que estaba desesperado papás divorciados o sea tiene mucho lo del milagro mucho lo del milagro y entonces está el papa subiendo la sagrada forma y en el hospital el muchacho se levanta tiene hambre pues cuatro días con suero ve que al lado tiene un enfermito dormidito y le habían llevado una charola de comida blanda agarra la charola se pone ahí se sienta en su camita empieza a comer pasa la enfermera ve aquello corre con el doctor 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 su cadáver está comiendo en proceso está todo así en proceso no estoy inventando nada su cadáver está comiendo estás loca si 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 su muerto está comiendo no puede ser y ahí van corriendo los dos dice Juan José porque yo lo entrevisté dijo vi la cara de la enfermera y del doctor dije están enojados porque le estoy volando la comida del de al lado no si te hizo algo el golpe no ese es el milagrazo mijos que dicen en la santa sede es un ramillete de milagros mijas mamás pidan 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 por sus hijos pidan así con esa fe y entonces gracias a eso se logra la canonización de San Juan Diego por supuesto dentro de la continuación de todo este proceso histórico y demás aquí está el papa te fijas bien dobladito aquí están todos los cardenales más importantes del mundo todos estos ay perdón los cardenales más importantes del mundo aquí están muchos 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 pero ven este soy yo y si te fijas estoy llorando mira no entiendo la risa pero bueno ah como llore no 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 yo creo que ahí fue el primer chaparrón porque la verdad la verdad después de tanto trabajo dijiste bien el padre que me presentó dijiste bien fue estar en archivos en esto bibliotecas luchar tenía abogados del diablo muy buenos otros muy muy digo no no eran mucha gente tampoco no eran muchos pero muy pesados ah si 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 dentro de la iglesia sobre todo muy pesados pero además otra cosa viendo lo que estamos viendo de la inculturación vuelvo a repetir quien pudiera siquiera acercarse a inventar algo semejante por favor además 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 la imagen tiene 500 años o sea por favor dicen la pintó el indio Marcos así de no sin ofrecer ni un ni un documento sin ofrecer oye cuando te dicen una cosa así pues lo comparas con otra obra del famoso indio Marcos ¿verdad? dime una una obra obviamente que sepa perfectamente que es del indio Marcos que tenga esto una bueno ya no ya no digamos una obra un boceto un boceto tuvimos ustedes también ¿verdad? la exposición Miguel Ángel y Leonardo Da Vinci ¿no? y cuantos bocetos y cuantas cosas para hacer una mano un ojo una dime una una obra del famoso indio dime por favor donde para poder comparar que es del indio Marcos ¿dónde está ese Leonardo Da Vinci que haya que haya pintado esto por el amor de Dios o sea por favor por favor yo soy pintor yo soy pintor yo estudié con Luis Nisizawa varios años en la UNAM por eso le voy a los Pumas yo soy pintor yo soy pintor yo sé de técnica yo sé de esto digo cualquier otro pintor lo podrá saber no se puede no se puede la tela ahorita les voy a enseñar si es que hay tiempo les voy a enseñar el close up de la imagen mijos está porosa no se puede pintar ahí un temple un temple es a base de agua y huevo es como pretender pintar con vino tinto en tu mantel lo manchas pero no dibujas no pintas ahora dígame que estudió este de química o que se yo para soportar tantas manos tanto besos porque las mujeres ahí dice ahí dice un testimonio que las mujeres se acercaban y beso y beso y beso a la imagen de la Virgen de Volupe que se llevaban el oro en los labios ya ves que es de chupetón la cosa o sea tú dices oye como es que duró esta imagen todo eso como es que duró como es que duró un bombazo como es que duró ácido como es que duró o sea 500 años en un ambiente húmedo y salitroso hemos hecho experiencias mijos claro que si experimentos y todo eso y no estamos hablando de 1531 donde la ermita está en la orilla del lago el lago salado de Texcoco la inundaba por el amor de Dios quien puede hacer eso además de los de los ojos y todo eso que ya hemos visto verdad además de todo eso por el amor de Dios o sea casi casi nacerá nuevamente Juan Diego se resucitará y ustedes dirán no, no es cierto porque no tienes barba o sea llega un momento en que no y no y no y no y no pues entonces que más bueno ahí estamos en ese momento tan importante muy importante porque el Papa así de dobladito así de enfermo quiso estar en el Tepeyá para la canonización yo soy testigo de eso yo estuve en aquella reunión en Roma yo soy testigo de eso yo soy testigo de eso y ahí escuché como después de ver que aviones acuérdate que era Canadá de Guatemala y después México y yo estaba ahí con todo el asunto llega el Papa no yo yo a mí nadie me a mí nadie me cuenta estos oídos que no se lo van a comer los gusanos porque me voy a incinerar yo lo oí o sea lo que te estoy transmitiendo no es me dicen dijeron no, no, no yo lo oí cuando se empiezan a levantar empezando por el doctor del Papa no vaya a México su santidad yo dije ah caray después de dos horas de andar viendo que aviones y como y cuando no no vaya a México está usted muy débil está usted muy enfermo y los entendía porque pues lo estábamos viendo directamente como el Papa estaba muy débil claro que sí está usted muy débil está usted muy enfermo no vaya y se empiezan a levantar los otros monseñores no vaya a México no vaya a México no vaya a México no vaya a México yo sabía que se hacía todo eso era por México y el Papa y te lo vuelvo a repetir yo estaba ahí el Papa abrió sus ojos porque estaba todo dobladito ojo cerrado abrió sus ojos azules 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 mexicanísimos él dijo que era mexicano ¿no? y nos vio a todos así nos barrió a todos nos barrió a todos y dijo en italiano y fuerte abete finito o sea ya acabaron sí su santidad sí su santidad y levanta el dedito y dice nos vemos en México como diciendo ahí se quedan y añadió el Santo Padre y por eso lo vemos allí añadió el Santo Padre yo tengo que ir a México así sea en silla de ruedas o en camilla yo tengo que ir a besar la imagen de la Virgen de Guadalupe porque en esa imagen comenzó todo y se echó para atrás y lo ayudaron y con permiso o sea y por eso el chilladero porque yo sé lo que lo que se estaba viviendo en ese momento bueno creo que todos pero híjole si fue algo preciosísimo y fíjate lo que dice fíjate lo que dice hoy guiado por la misma divina providencia me encuentro en esta de nuevo en esta colina del Tepeyac aquí Jesucristo luz de las gentes te das cuenta como el Papa no dice aquí María aquí Jesucristo y tiene razón porque porque no viene sola viene Él te acuerdas que María significa la iluminadora te acuerdas que el que es la luz es Jesús perfecto Papa Jesucristo luz de las gentes quiso manifestar su presencia salvadora en los albores de la evangelización de América Latina por medio de la Virgen María su madre en la persona del indio Juan Diego que hoy ante toda la iglesia quiero proclamar santo me voy rápido aquí está José Luis Guerrero Fidel González que te dije y believe o no believe este soy yo y este este es el obispo este es el obispo un obispo de la Ciudad de México en aquel entonces pues es obispo se coló en la foto y pues ni modo de quitarlo ok que le vamos a hacer no, no, no que no se vayan a enojar porque es de Guadalajara bueno aquí ya se enojaron conmigo pero es la verdad es la verdad bueno ver la imagen y todo uy este es mi egocentro ok fuentes mira, mira, mira era hacer esto era hacer esto mira, mira era hacer esto documento tras documento Tepeyá Juan Diego Guadalupe etcétera, etcétera donde no, no, no era titánico mi hijo era así te decían así así en Sevilla por ejemplo y te decían suerte padrecito suerte oye como no voy a chillar en el momento en que ya se logra no y América que históricamente ha sido y es crisol de pueblos ha reconocido en el rostro mestizo si señor no es indígena y no es ninguna falta en contra de los indígenas no, no, no al decir mestizo es lo que ella le dice a Juan Diego soy tu madre la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno y de las demás variadas naciones los que me amen mestizo significa incluir incluso a los indígenas en toda esta única familia de Dios por eso es importante el mestizaje ah, espérame, espérame espérame, espérame y dice en el rostro mestizo de la Virgen del Tepeyá que en Santa María de Guadalupe un gran ejemplo de evangelización perfectamente inculturada ah, entonces no lo dice usted Padre Chávez no, lo dice el Papa y dice y dice un gran ejemplo de evangelización perfectamente inculturada por eso no solo en el centro y en el sur sino también en el norte del continente la Virgen de Guadalupe es venerada como reina de toda América aquí lo tenemos entre los indígenas Paul Popar dice evangelizar una cultura no significa faltarle al respeto sino por el contrario testimoniarle un respeto mayor llamándola en nombre de Cristo a su pleno desarrollo que estoy diciendo en la inculturación es tomar lo bueno y verdadero y llevarlo a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor esa es la inculturación sigo sigo en tiempos de prueba Benedicto XVI el Papa Francisco es que les quiero mostrar algo del close up de la imagen América no es huérfana tiene una madre una madre que nos trae Jesús a Jesús o sea la salvación que es Cristo viene por una mujer y elige a un hijo de esa cultura para manifestarse un simple hombre casado humilde ella es madre es madre mestiza fuente de unidad cultural puerta hacia la eternidad que bonito lo dice Fray Juan de Sumarga ya no ya no explicó esto porque si no nos vamos a atrasar mucho pero aquí está entre los indígenas habían estos estos fenómenos acercándose en 1531 que significa algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios con tres terremotos en 1530 y en 1531 el cometa Halley y el eclipse de sol o sea los indígenas están percibiendo estos tiempos impresionantes de signos de los tiempos una cosa para que quede claro nosotros decimos así la fuente primigenia no es el Nikanmopowa la fuente primigenia no es el Nikanmopowa no es la fuente primigenia es una fuente pero no es la fuente primigenia ¿por qué padre? la fuente primigenia tiene tres pies una una la tradición oral comenzando con Juan Diego y el tío Juan Bernardino ellos son los que transmiten qué pasó qué sucedió en los mercados y todo la gran conversión se da entre 1531 a 1537 Antonio Valeriano todavía ni ha agarrado la pluma para escribir su Nikanmopowa que escribe en 1545-46 ¿me explicó? y ya hay la gran conversión por Guadalupe entonces la fuente primigenia no es el Nikanmopowa es la tradición oral porque todo lo llevaban en memoria para los indígenas es una cultura de memoria por eso los ancianos son tan importantes porque es la memoria del pueblo ¿me expliqué? nosotros ya no tenemos eso en ese entonces ya había técnica para memorizar memorizar un amanecer yo despierto veo mi reloj lo primero que veo es un litro de leche Lala en mi buró y yo me quedé ¿y quién trajo? porque yo duermo solito no sé si sepa pero yo duermo solito ¿no? y este litro con la incógnita todavía arriba agarro la leche voy al refrigerador abro el refrigerador y mis lentes allá adentro o sea ¿ustedes están peor? no se rían si me dicen actualmente la tradición oral se ríen porque es puro equivoco no entre los indígenas no muéstrenme el libro donde hacían las pirámides según los astros muéstrenme el libro de física matemáticas etcétera muéstrenme el libro todos los códices son pie de memoria pie de memoria pie de memoria pero tenías tú que memorizar lo que significa cada signo ¿vamos bien? número uno número dos tradición oral número dos la imagen es una carta de amor es una carta abierta que a través de los ojos indígenas y europeos que se ve una inmaculada concepción por ejemplo nos transmite todos estos conocimientos entonces la imagen y tres los signos de los tiempos que es todo esto que estábamos viendo de terremotos etcétera etcétera o sea son los tres cosas fuertes del inicio del conocimiento guadalupano después vendrá Antonio Valeriano en 1545 46 a ponerlo por escrito pero ahí te va otra sorpresa mi hija ese libro o ese manusito del Nican no era tampoco para difundir el evento guadalupano ¿por qué? porque está escrito en caracteres latinos y sonido náhuatl los caracteres latinos no sabían los españoles no sabían digo perdón los indígenas no sabían leer caracteres latinos solamente un grupititito y el sonido náhuatl como está el Nican no lo sabían los españoles o sea no era ni para unos ni para otros ¿me expliqué? entonces quedó ahí como muy bien quedó ese documento porque después de traducir sabemos exactamente las palabras y todo eso maravilloso pero no era tampoco para difundirlo así que el Nican no es la fuente primigenia eso que quede claro y luego Fray Juan de Sumarragui está la carta le escribe al Rey a mí me parece que esto es ¿por qué viene la Virgen de Guadalupe? ahora entiendo por qué Dios viene a través de la Virgen de Guadalupe ahora lo entiendo padre entonces el obispo no es el malo de la película no para mí es el eje del acontecimiento guadalupano oiga pero no lo dejó pasar ni siquiera no, no, no no es el obispo son los criados son los criados los que suben un ladrillo y ya se sienten son los criados ¿me expliqué lo del ladrillo? son los criados el obispo lo trata bien otra vez te escucharé con más calma o sea lo trata bien obviamente no a la primera lo va a creer imagínate si tu vecina llega ¿qué crees? que la Virgen se me apareció y habló ¿qué dirías tú? a ver ¿qué dirías tú? después de sentarla dale su tecito de tila a ver ¿qué le dirías? ¿tú crees que le vas a creer así nada más? pues claro que no imagínate el obispo la responsabilidad del obispo llega a una cultura donde hay tantos dioses y que la Virgen me habla espérame antes no lo trató mal no lo trató mal y para mí esta frase que él escribe antes para mí es importantísimo en todo el evento si Dios no provee con remedio de su mano está la tierra en punto de perderse totalmente si lo querían asesinar si Dios no interviene está a punto esta tierra de ser perdida y mira como Dios le hace caso al obispo y entra otra cosa bien importante si, si, si es un laico si, si pero no se hace nada sin la autorización del obispo si es un laico pero no se hace nada sin la aprobación del obispo si hay que ver si hay que ir una segunda vez se va de nuevo si hay que darle la señal se le da la señal pero no se hace nada sin la aprobación del obispo así que aguas con aquello de que se me apareció la Virgen y que la Virgen Madre de Dios me dice no te preocupe el obispo no te preocupe yo soy la Madre de Dios aquí estoy yo soy mejor que aguas eso será todo incluso el mismo diablo así te lo digo pero la Virgen no es ella jamás estará en contra de la Iglesia es madre de la Iglesia ella jamás estará en contra de lo que es su Hijo me queda claro ¿verdad? no se hace nada sin la aprobación y te voy a decir otra cosa la imagen es gracias al obispo ella jamás dijo le voy a dar la señal y dile que la señal la ponga en mi casita sagrada no fue pura bonomía del obispo que puso la señal en la casita y por eso la tenemos en la basílica el obispo para mí es el eje en el acontecimiento guadalupano él es quien pide la intervención de Dios él es él es no Juan Diego Juan Diego fue sorprendido ante esto pero quien pide la intervención es el obispo por eso aguas con eso entonces Dios escucha al obispo cabeza de la iglesia y eje del acontecimiento guadalupano e interviene por medio de su madre Santa María de Guadalupe del 9 al 12 de diciembre de 1533 con razón ella eligió una tilma porque la tilma tiene muchos significados entre otros protección número uno se protege el indígena con la tilma no faltó un científico que dijo no puede ser es muy grande la imagen 1.72 mide la imagen es muy grande no, no he oído eso y por lo tanto Juan Diego debió de medir 1.90 alguien de ustedes tiene un reboso las señores por aquí un reboso quien tiene la reboso que vengan vengan con su reboso vengan con su reboso acá veo que hay vengan ven con tu reboso vean por favor el reboso incluso la bufanta esta fíjate como fíjate por favor como pasa la altura el reboso es a la mujer la tilma al varón todavía gracias a Dios se conserva el reboso no mira 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 como me rebasa ok es como si un científico me dijera tú no es tuya si es tuya verdad o es de alguna difuntita si es tuya bueno haz de cuenta que un científico me dice ella no existe porque para portar esto tiene que me dar tres metros porque piensa este científico que ella lo trae de babero así corriendo ¿me explicó? no envuélvete luzcatolica.com porque se necesita largo precisamente para que se envuelva entre muchas otras características envuélvete por favor además de cargar el niño tú que cargas al niño a ver a ver ya se lo di a mano si ya se ya vi ya vi pero también si ella carga el niño tiene que tener una cierta soltura para poder anudar y cargar al niño obviamente entonces sobre todo este tema de cubrir de hacer muchas cosas por eso la tilma de Juan Diego es amplia y eso es pequeño te quiero decir para los que no sepan arriba se le cortó 30 centímetros este gracias tienen indulgencia plenaria gracias lo siento por las otras lo siento por las otras entonces por favor Juan Diego no usaba como tipo babero por supuesto que se lo anuda al cuello cuando tiene que hacer esto hacer así para dejar libre las piernas y correr evidentemente a donde tiene que ir pero no necesariamente todo el tiempo como babero porque se tropieza obviamente fíjate aquí hasta donde llegaron para decir no, no, no no existo fíjate hasta donde llegaron para hacer eso bueno ya ver aquí está entonces estoy resaltando entre los más importantes porque también es sustento se usaba para cosechar y demás partonato divino consagración porque se hacía una especie de bautismo y ahí le ponían la tilma al niño mortaja porque te envolvían la tilma con el petate y ya ves que de ahí sale la palabra se petateó no si de ahí sale la palabra del petate y mueres y luego misión misión porque se ponían dibujos sobre todo bordados y todo eso para cuando era una misión es como en las parroquias que te ponen misión juvenil no y entonces vas con tu misión juvenil algo así la tilma servía también dignificación porque porque es un masegual los maseguales solamente tenían que usar el blanco el blanco y solamente de un hilo que se llama ixotl algodón no si a un masegual le veían un hilo de algodón lo asesinaban nada más para que sepas eso y entonces este ixotl era para ser para los maseguales los nobles si podían dibujar colorear y todo que es lo que pasa la virgen de huelupe al plasmarse en la tilma de juan diego ella con sus colores con sus diseños se está dignificando al ser humano ¿me explicó? lo está dignificando con razón lo dignifica desde como lo llama juan diego tzin juan diego tzin ese tzin es como nuestro don si tú ves a un jardinero por ejemplo le dices oiga don manuel lo estás dignificando no es noble no es noble pero lo estás vete con doña rosita ese doña es el tzin entonces por eso lo llama así la virgen y otra cosa se usaba para anudar el huipil de la mujer y la tilma del varón y hacer el matrimonio salió una puntada la otra vez que me dio mucho caraje porque pensaban que era cierto que los que esta costumbre había salido de los frailes que para amarrar a los indígenas y que no se escaparan el novio de casarse con ella por favor o sea sacan cada no puede ser esta es una cultura anterior a la llegada de los españoles y significa que todo mi ser está anudado a ti somos uno por eso les gustó a los frailes y por eso todavía se siguen las bodas católicas con el lazo si sabían ahí viene su lazo ah para que vean y entonces significa la unidad en Perú no 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 solamente es acá y en Estados Unidos porque ya tienen mucho de la cultura de Mexica bueno ahí está ya lo dije voy rápido porque tengo que darles como se ve la imagen como se ve la imagen aquí está este es el hilo Ixotl este es el Ixotl es una palma se hace esta costura así como se llama esta de cintura sale el cuerpo de la tela 50 centímetros claro si la indígena es más gordita pues sale doble ancho pero más o menos son 50 centímetros si no es tan preciso por favor 50 centímetros más o menos esta es la tela que sale Ixotl ese es el Ixotl es una palma por eso no es el maguey no es el agave que tú tanto deseas no ni el tequilero aquí entre nos que bonito maguey pero pero el Ixotl y donde encontré para tomar esta fotografía lo busqué en Tula donde se da mucho en etcétera etcétera donde encontré el Ixotl en el jardín Vaticano ahí están los jardines vaticanos ¿por qué? pues algún mexicano segurito ¿verdad? ahí está el Ixotl mira son dos cuerpos unidos por en medio por eso tiene una costura la imagen en medio mide 1.73 por 1.7 ahí está la costura la puedes ver allá es una costurota no se puede pintar así con una costura todo horrible es que está así está así que esto es como pintan los indígenas por favor ellos no usan ni la luz ni la sombra ni nada ellos tampoco quieren la armonía del cuerpo ellos hacen hablar al cuerpo se ve que esta señora manda en su casa mira nomás que bat ¿no? o sea ¿qué es? a ellos no les importa si es proporcional o no la virgen tiene una proporción matemática ¿no es cierto? matemática bueno esto es por eso cuando a mí me dicen la pintuna indígena por el amor de Dios mira como pintan este es de Huejón 5 1531 está en Washington ¿por qué está ahí? ahorita no hablo de robos pero ahí está aquí está sí la verdad aquí está esta imagen que seguramente la hizo un indígena se logra lo ver pero ya viste al niño Jesús con tortícolis mira ¿no? o sea cuando a mí me dicen no, no, no no estoy desprestigando ni mucho menos a mí me encanta la manera de hacer las cosas el indígena lo único que estoy diciendo es que nada que ver con la virgen de Hualupe con todo respeto pero mírale la cara a la virgen o sea seguro que el indígena fue al cielo le abrió la virgen quítenle las pinturas éntrale pero sí no, no, no mira nomás como me hiciste o sea ok es que de veras es que de veras mira ahorita estamos así pero de veras fueron momentos en el momento que decían es de un indígena que no sé qué dónde hay una pintura de ese famoso indígena para que yo siquiera pueda comparar por el amor de Dios y lo peor es que lo creen padre es que este señor Fray Pedro de Gante fue el que enseñó a pintar a este Leonardo da Vinzochitl tú dices yo quisiera saber cómo pinta este señor como para imagínate aprender un indígena vea vea cómo pinta no, no o sea no, o sea ya viste el Espíritu Santo no, no puede ser o sea ni para comercial de gancito ¿estás de acuerdo? o sea no, o sea no, no cuando con todo respeto ya sé por qué lo hizo lo sé lo sé lo sé y por eso lo admiro lo admiro lo admiro es para hacer fácil la catequesis a los niños lo entiendo perfecto pero de eso aquel enseñó a un indígena a pintar la Virgen por el amor de Dios o sea francamente son bueno ahora sí llegamos a lo que tenemos que llegar lo voy a hacer rapidito este es el camerín de la Virgen chiquito padre la Virgen que vemos nosotros en el santuario no es la auténtica pusieron una copia no es cierto no se dejen engañar es la auténtica imagen siempre sería absurdo encerrarla no sé dónde es la imagen siempre en esta cortina está la ventana vamos a llamarle así donde se afacha la imagen para que todos los que están detrás de este muro vean a la Virgen pero cuando se trató por ejemplo el Papa Francisco que vino ahí media hora entonces con esta cortina cierran en el momento del Papa no la cerraron para que todo el mundo viera pero se ve esta ventana y aquí ves como una puerta hace este sistema paz y se pone en ese muro para ser admirada contemplada orando ante ella de manera cerca por eso se pueden fotografiar los colores cambian mira padre son dos cámaras distintas no es la misma la misma la misma hora la misma luz no tiene otra ventana y sin embargo cambian mira que hay una herida si, si, si aquí está es una herida no de tanta gente imagínate siglos y siglos tocando, tocando besándole y demás antes antes ha durado antes ha durado una señora me dijo padre por eso no es divina la imagen de la Virgen de Guadalupe no la hizo Dios ¿por qué? porque está herida le dije tú no eres templo del Espíritu Santo sí hija de Dios sí ya te viste en el espejo que de caída estás o sea el que digo porque por eso me diga que no es divina pues por favor o sea nada más vete o sea que le contesté muy directo verdad o sea hasta ahorita hasta ahorita me estoy cayendo en la cuenta bueno una cosa muy importante fíjate la herida es aquí 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 y si te fijas más allá de su cuerpo eso es importante porque por ahí hay un libro de unos disque de la NASA que yo los corría yo los corría a esos tipos no puede ser que digan esas salvajadas de la NASA de la NASA de verdad y apantallan a todo el mundo porque son de la NASA no tienen idea estos amigos de la NASA dicen que como nada más está hasta su cuerpo la herida y yo te demuestro hasta acá hasta acá hasta acá entonces este que nada más su cuerpo entonces de ahí vienen esas tonterías que dicen la luna el ángel el sol son añadidos después absurdo no es cierto es toda la imagen y eso que dice él que es porque la doblaron por el amor de Dios se ve que no doblaban ni su ropa ellos o sea como de donde sale una dobleza así ese leño que estaba atrás del bastidor como bastidor y que la gente tanto golpeaba las manos que la fue hiriendo y también tiene esa misma herida acá abajo cerca de donde está la rodilla aquí está la otra herida abajo más delicada porque donde querían tocarle era en las manos obvio verdad o sea una cosa tan sencilla que se puede explicar y yo sacan toda una historia y sabes que que desgraciadamente al no conocer todo esto que te estoy diciendo se van con la finta se van con eso no absurdo mira el ángel mira el ángel cual va a ser añadido ve por favor los hilos ve no tiene ningún tipo de preparación ve la costura la costura la trataron de tapar después porque se veía horrible pues la virgen quería así o sea así que que mira 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 no está flotando ve como está los hilos adentro está el color se va adentro y te voy a mostrar la parte de atrás si es que hay tiempo 35 minutos y entonces aquí ve por favor aquí es el zapato esta es la luna esta es la luna este es el zapatito esta es la franja de oro este es el manto azul verdoso no ahí está el dedito del ángel no es ningún añadido fíjate en la trama del hilo por favor y otra cosa que no lo vas a creer aquí está el color azul verdoso que más es verde que azul ahí se ven los poros si y que crees que es esto que color es esto rosa beige como cofacito no tiene color es el zapato es el zapato de la virgen no tiene nada de color es el estás viendo la tilma cruda y entonces estás viendo la trama sin ningún siquiera el tipo de color ya no preparación ningún color fíjate en la trama del hilo no tiene ningún tipo de preparación como le hizo este amigo verdad para hacer una cosa de este tipo con cuatro diferentes técnicas de pintura y además dejando el zapato trocinada óleo aguazo tempera labrada y tempre temple esa base de agua y huevo pues te digo o sea no se puede y el óleo tiene que ser en una no puede ser así en agujeros como está ve en las alas son azul blanco y rojo claro que sí con lo negro de la luna claro que sí porque porque son los cuatro colores de todas las dimensiones del universo el negro el norte el azul el sur la vida el este el este que uno pensaría que sería el blanco no el este es el rojo porque porque en la mentalidad indígena es el rojo porque se necesitaba mucha sangre para que el sol pudiera surgir entonces el rojo es el este y el oeste es el blanco son los cuatro colores del universo mira 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 que chulada mira el el dedo del ángel mira cuál ha añadido ni qué mira el oro mira cómo está pegado el oro mira el azul mira los poros mira aquí se ve más azul que verde pero ya te dije cómo cambia no no es culpa mía así cambia ve 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 el dedo del ángel cuál cuál ve la trama de todo cuál cuál ahí hasta me atoro cuál hecho después cuál pintura ni qué ocho cuartos o sea no es cierto mira el mira el dedo del ángel mira el dedo y ahorita te voy a enseñar una cosa tremenda mira la cara mira la cara con la trama del hilo ve cuál que se lo hicieron después ni nada cómo a ver si alguien es pintor cómo pueden hacer esta chulada de imagen con este tipo de tela llena de nudos mira por todos lados que cómo pueden ser y para mí me dice otra cosa muy importante ahí como tú eres lleno de agujeros de nudos de imperfecciones de tonterías de desenvergüenzadas de todo ahí quiso y precisamente por eso quiso poner su imagen preciosa en tu corazón en tu vida ahí ella aprovecha hasta las cosas negativas las aprovecha para su belleza eso es lo que yo yo veo mira mira la costura yo coso mejor de veras ve nomás que costura ve 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 esta es otra costura esta es otra costura me voy rápido mira 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 ¿quién hace eso? verdad que está no van a ver fotos así porque no las voy a dejar las voy a borrar mira le hicieron un camotito por decirlo de alguna manera con hilos mira con hilos como de algodón para para tapar la costura que se veía fea pero fíjate cómo está la trama normal y luego viene este camotito y después la trama normal o sea nada más dime qué pintor le va a poner después un camotito así para tapar la costura señor mío cuando yo vaya a usar una tela semejante yo uso toda la tela y la y la preparo toda antes de pintar por el amor de Dios y la virgen ¡vum! es que es una tilma es una tilma no es un lienzo es una tilma o sea que no me vengan a mí que sea una cosa ahí de un indígena por el amor de Dios mira mira este camotito así con este hilo que se fue por este lado mira 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 los oros los oros de todo lo interno y si te fijas tiene un pelo un pelo este es enorme ¿verdad? un pelo de negro a cada lado para hacer resaltar ese oro ¿quién hace eso? en una tela semejante ve le cayó ácido este amigo estaba limpiando el marco de oro y plata y accidentalmente en 1784 ¡pum! le pega donde tenía el ácido y por poco le cayó a la cara pero le cayó a un lado y ahí está claro sabiendo lo que era agarró una estopa y trató de absorber con la estopa hazlo con una acuarela hazlo hazlo con una acuarela te lo embarra todo te lo embarra todo y sin embargo mira está la señal pero ahí está ve mira una acera eso quiere decir que no tuvo protección ni de vidrio ni de nada y seguramente también dice esto que algún acólito tonto vea ¡pum! o sea se nota que los hay los hay los hay los hay mira cera mira pues ¿quién más? mira mira esta es una orilla mira no, no chulada mira estas son otras ceras mira otro acólito esto esto si te fijas chorreado es agua bendita seguro que también no faltó el cura ¿no? y chorreó fíjate lo delicado de la de la imagen ¿eh? es una cosa ve 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 las ceras mira ve ve los agujeros ve las no, no, no es increíble mira, mira cómo se ve la la tela ve el nudazo no cubrió nada ve chulada ve ah, otra cosa otra cosa si tú te acercas a tomarle la foto este es anaranjado si tú te acercas a tomar una foto aquí a un centímetro va a salir anaranjado es el color de tu tela ¿no? cuando tú te acercas con la Virgen de Guadalupe se acabó el azul verdoso y se pone este azul cielo ¿por qué? no lo sé no lo sé no lo sé pero te acercas a ella le tomas la foto un centímetro y pierdes su color ¿por qué? no lo sé y te voy a mostrar más te voy a mostrar más ve ve este es el azul ¿eh? este es el azul ese ese que se ve allá verdoso es este mira es otro mira mira cómo se ve ok está un poquito alejado todo esto ya no puedo hablarles de esto pero adentro todo esto es un códice es cerro agua es rostro corazón lleno es Tlahuiscalpan Xochitlalpan mira aquí está el agua mira el azul mira la estrella mira códices mira este es el zapatito ese es el zapato ¿te fijas de cerca? ¿cuál ocre? ¿cuál nada? es la tela es casi como tu tela es casi como esa así como un poquito marfilito mira no es una chulada es de sorprenderse no tiene nada nada híjole yo me emociono ustedes no pero yo me emociono porque mira mira esto mira esto mira esto les voy a enseñar esto les voy a enseñar esto fíjate cómo se ve la cinta y todo a pesar de tanta mano pero ahí te va mira 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 cómo se ven los hilos mira como que los colores están así como y luego fíjate sin color mira más que el oro el oro de la muñeca si identifican que es no las mangas mira mira esto la flor de cuatro pétalos lo más importante los cuatro rumbos del universo no en forma de cruz sino de por porque es siempre en movimiento siempre en movimiento mira siempre ahora me voy más cerca voy a tomarle la flor de cuatro pétalos a un centímetro pum se fue el color te fijas no increíble déjalo déjalo dorado aquí está el nahu y oli que significa Dios omnipotente así como haces tú un triángulo Padre Hijo y Espíritu Santo como lo más importante bien sencillo el diseño pero tú estás haciendo la Santísima Trinidad con la profundidad que eso tiene para los indígenas es esta flor de cuatro pétalos mi hijo se acuerdan el palo volador de Papantla es la personificación de esto los cuatro indígenas que vuelan dando vueltas es la flor y el de arriba con su flauta flor y canto ¿me explicó? primera noticia mira mira la mira los ojos mira que belleza ve por el amor de Dios tu madre mira que dime si no tiene algo de asiático con razón este amigo decía pues tiene algo mira nada más que chulada esto es en el en su cuello cuello alguna espina que se yo señores les voy a presentar detrás de la Virgen de Golube para que ya quiten de su cabeza de que supuestamente está volando quien se yo al contrario se meten en la tela se pasa al otro lado se ve perfectamente el ácido como aquí les chorrió todo el ácido la costurota ¿verdad? y mira como los colores se pasan al otro lado no perfecto no nítido como en el como en el recto digamos en el frente sino en el verso ves como tiene este tipo de colores y hay más que hablar de esto lástima que no tenemos tiempo voy a terminar con lo que sigue voy a terminar con lo que sigue aquí así voy a terminar con lo que sigue nada más para que se les quede en su mente y en su corazón primero agradeciéndole muchísimo a todos los de María Visión que me hicieron el favor de invitarme a todos los que nos están viendo desde su casita a todos los que están aquí de verdad que Dios los bendiga mucho estoy muy contento de haber podido hablar un poquito de la Virgen Santísima de Guadalupe la otra cosa es que la Virgen habla ya te fijaste muy a lo indígena muy con ese cariño con ese tenor de nuestros indígenas y gracias a nuestros indígenas también han llegado esas palabras al mundo entero los papás porque yo veo muchos papás y voy a hablar de los papás si quiero un minuto Pepe después de todo un minuto de los papás cuando le decían a sus hijos chiquitos a sus hijos chiquitos los papás indígenas y yo veo mucho papá aquí y por favor le dan un beso a sus niños pero le van a decir así socoyotito mío socoyotito es lo que le dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego y lo que Juan Diego le dice a ella se dirige a ella diciéndole socoyotita mía significa mi chiquito mi consentido el perfume el perfume de flor que Dios me dio eso significa mi chiquito mi consentido así que tiene su chiquito por favor no vayan a bautizar a ningún chamaco con este nombre de una vez se los digo porque son capaces donde está la socoyota no 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 son maneras de hablar que además viene viene la expresión de ellos dicen así los papás a sus hijos chiquitos socoyotito mío socoyotita mía el nacido de mí mi hechura humana tú eres mi collar de piedras finas mi plumaje de quetzal portate bien sé honesto sé verdadero sé de un solo rostro y un solo corazón ten siempre presente en tu mente y en tu corazón que tú eres mi imagen en ti está mi pintura ten siempre presente en tu mente y en tu corazón que tú eres mi sangre en ti está mi color cualquiera que te vea a ti socoyotito mío socoyotita mía me estará viendo a mí mijos cualquiera en el mundo entero que los vea ustedes vean el inmenso y misericordioso Dios Padre que nos envió a Jesucristo nada menos que en ella en la Virgen Santísima de Guadalupe en su Iglesia Católica donde gracias al Espíritu Santo lanzamos el amor y la misericordia al mundo entero que Dios los bendiga mucho y gracias aplausos aplausos a Jesucristo a Jesucristo a Jesucristo a Jesucristo